muy buenas noches amigas y amigos como están espero se encuentren muy bien hola hola buenas noches ahora estaremos en el aire ahora estaremos transmitiendo alguien nos estará viendo alguien nos estará escuchando esperemos que sí hola hola buenas noches bienvenidas bienvenidos saludos antes que todo lo de siempre qué significa lo de siempre si usted está en sintonía comparte el vídeo me gusta un me encanta me divierte un comentario un hola cómo estás un compartir hacia sus amigas sus amigos o sea personas que les pueda interesar el vídeo o personas que usted quiera simplemente fastidiar también un poquito y también les puede mandar el vídeo por para eso para para molestarles también un poquito siempre es bueno agregar un poco de broma a la vida cierto reírse sanamente y reírse sanamente y bueno bromear también con mandar un vídeo que le puede a alguien interesar o no interesar jajaja no sé si será una buena o una mala broma pero puede ser un puede ser el inicio de una gran amistad está totalmente comprobado 100% comprobado que si usted envía este vídeo a otra persona tiene 100 años de prosperidad 100 años de buena suerte entonces no juegue con no juegue con el destino procúrese un destino mejor pregúntale a todas las personas que han compartido este vídeo en reaccionar a este vídeo han encontrado también el amor feliz de su vida han encontrado el amor verdadero prosperidad y amor verdadero a quienes compartan este vídeo así que muchas muchas gracias bueno para las personas que no me conocen que recién me están viendo mi nombre es alexander levin soy de profesión psicólogo de pasión muchas 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 cosas como espero que ustedes también lo sea y compartimos estos vídeos a través de esta página que es alex de la risa este fanpage también me puede encontrar en en algún canal de youtube con el mismo nombre alex de la risa ya alexander levin también me voy a encontrar que es mi nombre que es mi nombre oficial siempre estamos compartiendo vídeos que tengan que ver con el bienestar principalmente asociado al instrumento ligados al a la a la a la risoterapia a la terapia de reír cierto francisco rendic saludos saludos amigos muchas gracias por estar en línea muchas gracias por soportarnos muchas gracias por compartir algunos minutos con nosotros ya muchas gracias por compartir algunos minutos con nosotros muchas gracias francisco ya un abrazo para ti si se han dado cuenta en el día de hoy hay un hay un título hay un título que dice la risa la risa en momentos oscuros vamos a hablar la risa en momentos complejos la risa en momentos complicados cierto si a todas las personas le preguntamos si han reído lo más probable es que no digan que sí sí hemos reído reímos a diario qué clase de pregunta es esa por por favor no pregunte esas cosas sea más serio siempre nos reímos y generalmente a todas las personas nos dicen que se ríe mucho ee sin embargo reír en momentos de bienestar reír en momentos de felicidad reír en momentos de amor nos entra en momentos en donde los estímulos son importantes y múltiples para que benefician, que nos ayudan en el acto de reír es en realidad sumamente fácil es sumamente fácil reír en momentos en compañía a lo mejor en compañía de buenas personas, cierto en compañía de seres queridos, en compañía de juegos, en juerga también o por ahí también con algún estimulante dentro del cuerpo ahora, si usted tiene que acudir a estimulantes para reír constantemente en realidad está más cerca de una adicción que de un estado de bienestar en realidad reír debería ser tan fácil, tan simple como respirar o como caminar, si usted no respira muere, cierto intente no respirar durante un día lo más probable es que no dure un día jajajaja intente no reír durante un día y vea qué pasa con su vida ¿ya? en realidad no intente no reír durante un día no haga ni siquiera ni siquiera el absurdo de intentar esa estúpida prueba que se me acaba de ocurrir porque en realidad el cuerpo se va acostumbrando ya sea al acto de reír o al acto de no reír así que jajajaja no intente de ninguna forma seguir ese mal consejo o esa mala prueba que acabo de dar ¿no? sino que a lo mejor recuerde los momentos que usted tuvo sin reír y cómo se sentía cómo se sentía su cuerpo cómo se sentía su ánimo cómo eran sus relaciones interpersonales cómo eran sus relaciones sociales cómo era incluso su salud su salud ¿cierto? y claro reír en buena compañía reír con otras personas siempre va a ser más fácil pero ¿qué pasa cuando hay momentos un poco más complejos? ¿cierto? hay trabajos que son más estresantes cuando los estímulos empiezan a ser más complicados empiezan a ser más complejos y uno no tiene la capacidad de responder absolutamente a todos los estímulos y no sólo eso sino que a veces nos agregamos estímulos extra sin necesariamente ser nuestro sin necesariamente tener ganas inmediatamente dejamos de reír ¿cierto? inmediatamente se nos va la risa ¿cómo podemos volver a reír en esas situaciones? bueno para esas situaciones claramente la risa puede ser un medio un mecanismo de catarsis ¿ya? ya el famoso y querido Simon Freud descubrió que la risa tenía elementos catárticos ¿ya? es decir cada vez que usted está comprimido cada vez que usted está contracturado perplejo perpleja puede puede generar puede autogenerarse risa e inmediatamente va a sentir su cuerpo de manera más 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 liviana ¿ya? va a sentir más liviana ¿ya? va a liberar tensiones va a catarsis de hecho pasa que cuando hay un momento de tensión y alguien incluso dice una broma inmediatamente se viene un estallido muy sano por lo demás ¿cierto? un estallido grupal y la risa una de sus características es el contagio se va contagiando empieza a reír uno otro 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 y no necesariamente teniendo una causa motivo razón o circunstancia de de reír ¿cierto? una causa motivo o circunstancia de reír simplemente actúa como reflejo catártico como autorreflejo como mecanismo como medio de escape ¿ya? jeje y como en este canal como en este medio promovemos a la risa como un elemento terapéutico ¿ya? no necesariamente como un elemento comunicador o como un elemento de expresión de alegría o de expresión de felicidad o todavía voy a hacer un video con respecto a eso que se cree que la risa siempre está o la risa ocurre cada vez que estamos contentos felices dichosos dichosas ¿sí? en realidad no necesariamente es así sino que es en realidad un mínimo de nuestra risa 10% 17,4% incluso muy mínimo generalmente aplicamos risa en realidad en otras circunstancias es más bien un aprendizaje social como casi todo como casi como casi todo ¿ya? reír en momentos de oscuridad de depresión de decadencia de malestar de automalestar de enojo de rabia nos ayuda a encontrar una salida ¿ya? generalmente cuando estamos en estos momentos inestables en estos momentos oscuros en estos momentos enojados no encontramos solución no encontramos motivos para para ser felices no encontramos razones justamente para reír no encontramos razones para seguir adelante ¿ya? e incluso la autoinducción de risa nos puede llevar a abrir a abrir canales neuronales canales de pensamiento para ver posibles soluciones ¿ya? desde nuestra persona desde nuestros momentos hacia otros hacia otros lugares es decir moviliza cierta energía ¿se acuerdan que recién hablábamos de que la risa incluso uno se siente más liviano al momento de reír incluso la inducción de la risa hace que eso ocurra no intente caer en el pensamiento que me estoy riendo falsa que me estoy riendo bonito que me estoy riendo feo que esta no es la risa que no se quena intento aplicarlo de manera terapéutica ¿ya? de manera terapéutica como casi toda terapia requiere un esfuerzo en realidad como toda terapia requiere un pequeño esfuerzo ¿ya? es terapia no es magia muchas veces no se necesita ni siquiera creer en aquello a los políticos hay que creerle ¿cierto? confía en mí y vote por mí ¿cierto? las terapias simplemente hay que realizarla para que provoque en realidad su proceso de sanación y su estado de bienestar el cual queremos claramente claramente alcanzar ¿ya? otra forma por ejemplo de reír en momentos oscuros es que cada vez que usted usted intente generar alguna alguna frase con respecto a la risa con respecto a lo que está pasando puede soltar una pequeña o gran carcajada después de lo que empieza a decir e inmediatamente verá como lo puede como aquel momento que usted está pasando lo puede ver como una comedia ¿ya? usted puede ver muchas veces la vida como una tragedia y a veces también como una comedia ¿ya? entonces esta forma de inducir risa esta forma de reír ayudan también a un cambio de paradigma o de percepción con respecto a ciertas situaciones que usted esté viviendo ¿ya? hay compartir un momento de juego de risa con otra persona que a lo mejor usted está un poco distante ayuda a que se acerque esa persona hacia hacia nosotros o hacia usted ¿ya? por lo tanto claramente también claramente también va a ser un un pequeño va a generar digamos un cierto bienestar en cuanto a una relación tirante punzante dañina fea mala ¿sí? siempre y cuando esta risa claramente no sea una risa de daño una risa violenta ¿cierto? cuando no se esté riendo de su de su ideología de su cuerpo de las cosas que dice de las cosas que piensa ¿no? tiene que necesariamente por lo menos desde el modelo terapéutico ir asociado a ir asociado a un juego ¿cierto? ir asociado a un silencio ir asociado a una etapa de a una etapa básicamente de no mente ¿ya? por lo tanto reír también nos puede ayudar justamente a no pensar en estos problemas ¿cierto? no pensar en este en esta depresión en este mundo nuestro gobernante que nos llevan a generar cierto tipo de angustias ¿ya? no libera no relaja ¿ya? de hecho puede usted hacer el ejercicio puede intentar hablar y reír a la vez y ver si es que lo puede hacer ¿ya? o cuando su mente sus pensamientos vayan digamos por cierto camino de rabia por cierto camino de rancor por cierto camino de odio ver si le agrega un poquito de risa ¿ya? ¿qué puede qué puede ir ocurriendo en aquello ¿ya? ¿qué puede ir ocurriendo digamos sus pensamientos y se puede ir además liberando ¿ya? resumiendo reír en momentos difíciles no ayuda desde lo corporal desde la catarsis generar una cierta distancia con respecto a la situación en sí generar un cambio de percepción con respecto a los momentos que estamos viviendo en las situaciones ¿ya? una de las gracias que tiene o la gran gracia que tiene ¿cierto? antes de contárselo antes de contarle el gran secreto me gustaría por favor que reaccionaran un me gusta me encanta compartir el video en todas sus redes sociales en todos sus grupos de whatsapp en el grupo del barrio ¿cierto? en el gran grupo del barrio que siempre están enviando cosas y que nadie lee también lo pudieran compartir por ahí también lo pudieran compartir por ahí un me gusta un me encanta un me divierte lo que sea siempre se va a agradecer siempre se va a agradecer ¿qué les estaba contando? la gran característica justamente de reír en momentos difíciles ¿cierto? en momentos oscuros ¿ya? cuando uno se ríe en una situación compleja de una situación compleja de un miedo de un estado de un conflicto ¿ya? no está negando este conflicto ¿ya? no es que el conflicto claramente desaparezca ¿ya? o sea no por reír el conflicto va a desaparecer ¿cierto? no por reírme de mi gobernante los gobernantes van a desaparecer siguen estando ahí no van a desaparecer los conflictos no va a desaparecer el miedo no va a desaparecer el estímulo no va a desaparecer la situación ¿cierto? eso está claro pero sí después de que ocurra que uno lo puede enfrentar de una mejor manera no con tanto temor no con tanto rencor ¿cierto? lo puedo dominar me puedo acercar ¿cierto? así funcionan las terapias para fobias cuando se utilizan terapias lúdicas o incluso también risaterapia en terapias para alguna adversión potente adversión potente ¿ya? entonces no es que deje de existir el problema pero sí me puedo acercarse a él y a través de esta otra perspectiva encontrar poder encontrar una posible solución aquí ¿cierto? es bueno trabajarlo en ciertos miedos acercarnos a través de la risa acercarnos verlo como una comedia lo puedo acercar ya lo puedo mirar ya no le tengo tanto miedo ¿cierto? aquel momento difícil aquel momento oscuro aquel momento complejo que me puede estar acechando ¿ya? entonces no es que desaparezca no es que me esté haciendo el tonto no es que me esté haciendo el loco con respecto a la situación ¿cierto? no es que esté desvariando no es que lo esté negando no me estoy acercando desde otra forma al problema a la situación al conflicto a la materia al tema llámelo absolutamente llámelo absolutamente como quiera ¿ya? pero pero si usted no me cree bueno intentalo y vea qué va pasando con sus cosas vea qué va pasando con su vida vea si le sirve o si no le sirve simplemente experimente ya experimente lo un tiempo y vea de qué forma lo puede ir aplicando a su diario vivir a sus vidas a sus situaciones a su entorno ¿ya? agregue risas sanas a su vida y vea qué va pasando cómo va durmiendo de qué forma van a ser sus pensamientos su digestión sus relaciones interpersonales y todos los ámbitos de su vida amigas y amigos les quiero darles gracias por haber visto este video por tenerme paciencia pueden visitar mi sitio web www.alexdelarisa.cl alexdelarisa.cl acá en esta página también está si usted desea realizar algún taller de risoterapia con su familia con su comunidad en alguna fundación chiste para chilenos en su empresa en su microempresa le va a servir mucho a las personas ¿cierto? siempre agregar estas intervenciones de desestrés de autocuidado de desarrollo personal van a mejorar nuestro clima laboral y nuestro y nuestro entorno ¿ya? nuestro entorno entonces me pueden solicitar valores vamos a todo Chile vamos a todo el mundo jajajaja no tenemos ni un problema en ir a diferentes lugares ¿ya? así que amigas y amigos por favor compartan el video reaccionen que tengan un lindo resto del día buenas tardes buenos días buenas noches dependiendo de cuándo estén viendo este video jajajaja y nos seguimos comunicando ¿ya? muchas gracias 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 Gracias.